Ya hemos empezado el día de luta, hemos salido de la tierra que sale, donde vemos pues a la noche en las dunas Estamos andando muy espaciado, porque espacio desde luego es lo que hay Aquí, por ahí la jefa, que por fin se ha metido el turbante No hay manera mejor Y nada, hoy nos han dado unos crepes maravillosos para desayunar Nos hemos zampado un bote de Nutella con ellos, así que son todos muy energéticos Hoy vamos a cruzar esta planada de piedra, este reg, y vamos a llegar a no sé dónde dentro de 6 horas Y hace mucho viento, no hay mucha nube ahora Pero si es verdad que el viento viene fresco Y eso ayuda un montón Y qué más, qué más Pues nada, el grupo es súper simpático Y la verdad que es gente súper bonita Somos un grupo de 9, nos lo pasamos muy bien, tenemos un montón de conversación Nos reímos un montón Gente muy respetuosa Y muy bonita Así que la verdad que el viaje es muy bien Y bueno Y bueno Aquí estoy yo Con la camisa Y no me la he pensado cambiar Porque aquí en Bancacorta No me la he pensado que tiene ningún sentido No me la he pensado ni me la he pensado Así que nada Esta es la indumentaria para todo el viaje Pero muy bien Ay, no, no me la he pensado que no me la he pensado Esa es la indumentaria Gracias.